¿Cómo firman los infieles? Marifer Centeno nos cuenta La grafología es una herramienta muy útil que en ocasiones se puede utilizar para detectar ciertos rangos psicológicos, ya que puede proporcionar información muy valiosa y hasta decirte si tu pareja es de naturaleza infiel. Mediante estos análisis, los grafólogos aseguran que se puede conocer a una persona observando la manera en la que ella escribe, ya que el uso de líneas rectas, curvas y puntos en su firma revelan rasgos de su personalidad. A través de sus redes sociales, la grafóloga Marifer Centeno explicó cómo es que, mediante la firma de una persona, podemos saber si nuestra pareja nos es infiel. El video ha llegado a miles de personas quienes apoyan y se ven atraídas hacia este tipo de contenido, pues siempre es interesante averiguar más rangos de la personalidad de los demás y aún más a través de un medio tan poco común como lo es la escritura. Marifer nos cuenta que en la escritura hay algo llamado grafología de la infidelidad, donde a través de la firma o escritura de las personas, se pueden dar cuenta si alguien es propenso a ser infiel. Entre varias señales a detectar, la grafóloga nos cuenta que un punto clave es si la escritura suele ser muy rápida, pues una persona se guía por las oportunidades. Marifer comenta que la firma se divide en tres secciones. La parte alta, que representa el punto intelectual de una persona, así como las ideas y lo espiritual. En la zona media radica lo sentimental. Y finalmente, la parte baja de la firma representa la parte instintiva. Cuando la letra va inclinada hacia la derecha, podemos encontrar que es una persona que no le gusta decirle que no a nada. Cuando una persona subraya la parte de abajo de la firma, significa que tiene una necesidad de reafirmación. Al ser pequeña la zona media de la firma, indica que existe cierta inseguridad que todos podemos llegar a tener, pero si la firma de una persona tiene todos estos puntos, significa que existe la probabilidad de que haya tendencias a ser infiel. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas afirmaciones y qué características anterior mencionadas se encuentran en tu firma? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y en todas partes, ¡ponte EXA! ¡Gracias! ¡Gracias!